Van saliendo del mar Mira Pato como van saliendo, ya ves Es que tengo que hablarte fuerte porque aquí el ruido del mar En los anteriores videos no me escucho Pero quiero que las veas Como van y vienen, como van saliendo del mar Ves toda esta mancha negra Son las tortugas Y ellas son mis hermosas vecinas Esta chiquilla hermosa que se me esconde ¿Ya? ¿Te vas a dejar salir? Mira que hermosas niñas Las amo a estas condenadas escuinclas Recuerden que no tenemos que pasar frente a ellas Porque me explicó la chatita Que se desorientan Los vamos a pasar Espero que alcances a apreciar Patito querido, te amo Por ti me estoy volviendo como tu abumá Soy la reportera del año A ver quién gana si tu abumá llevarte reportajes o yo Ve nada más todo eso Hola preciosa Ay perdón La asustamos un poco Abuela ya se lo... ya se está llegando ¿Eh? Ya se lo está recibiendo el mensaje No mi amor Este tengo que ir al internet Para enviarle a mi querido Pato ¿Quién es tu querido Pato? Mi sobrino nieto Un niño al que amamos tanto Toda la familia Entonces mi querido Pato Quiero que veas todas esas Ves que No tengo palabras para